¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy toca ver cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de junio. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Tengo que decir que me encanta la luz que hay ahora mismo entrando por esa ventana. Bueno señores, ya estamos en el mes de julio. Increíble, ya se acabó. Bueno, ya se acabó, no. Ya va, ¿verdad? Avanzando el año. Ya nos queda poquito mi amor para la navidad y todo eso. Y bueno, como les dije, yo les vengo a mostrar cuáles han sido mis favoritos. Increíble que este mes tengo más productos de maquillaje que de cuidado facial. Entonces voy a empezar por ellos y les voy a empezar mostrando señores, este tónico facial que es de la marca de Bavaria. Mírenlo allí. Es de aloe vera o de sábila, depende de cómo se diga en sus países. Entonces dice que obviamente el 0% alcohol que revitaliza, hidrata y tonifica. Es un tónico facial. Bueno, sí, eso. Tengo que decir que me gusta. Lo empecé a usar en este mes y tengo que decir que estoy bastante contenta, que me gusta mucho. Hidrata mucho la piel, tengo que decirles. Es verdad que tonifica, que te la refresca. Para esta época que, bueno, la semana pasada hubo aquí una ola de calor de apague, vámonos, más de 50 grados. Y yo estaba utilizando ya este. Y de verdad que cuando me limpiaba el rostro o me lo aplicaba en la mañana y en la noche, tú sentías que el rostro se te refrescaba. Pero como les digo, lo que también noté muchísimo fue la hidratación. Me gusta la hidratación que este producto te deja en la piel. Y no es una hidratación momentánea, no. Es una hidratación que se puede prolongar en el día. Porque hubo un par de momentos que me lo puse en la mañana, me puse a hacer cosas y a mí se me olvidó ponerme el resto de crema. Porque ustedes saben que yo me aplico el tónico, me voy a hacer algo, regreso, me pongo el serum, dándole chance a la piel que absorba todos los nutrientes. Yo no soy de ponerme todo a la vez y dejarme todo eso allí. No, a mí me gusta como que cada producto la piel lo aproveche, ¿no? Esas son mis teorías. Entonces, en la mañana me lo puse, mi amor, a mí se me olvidó. Yo no volví más nunca por el baño a ponerme la crema ni el resto del producto. Mi amor, esa piel estaba hidratada. Y otro día en la noche también se me olvidó, ¿se me olvidó? No. Creo que tenía alergia o algo así que dije, no me voy a poner más en la piel, pero me puse el tónico. O sea, me pasé el tónico. Esa piel amaneció hidratada, señores. Así que este tónico me gusta, me gusta bastante. Se los voy a dejar allí para que lo vean por si están interesados. La marca Bavaria la verdad es que es una marca que es bastante buena. Bueno, lo siguiente que veo por aquí, yo creo que esto salió en el favorito del mes pasado, no estoy segura. Es este producto que es para el contorno de ojos de la marca Perricone. Es desde la línea Cold Plasma Plus Eye. Este producto me gusta mucho, me gusta mucho. Me refresca la piel. Yo siento que tengo la piel como más jugosa, como más hidratada. Yo no siento que, al sonreír, obviamente ya uno te deja las patiques de gallo, me amo, porque si tú te la pasas el dientero, voy chinchando y riéndote. Hay parte de las consecuencias. Pero bueno, eso es parte de la vida. Yo no noto que tenga las líneas de expresión o las arruguitas más marcadas. Al contrario, la siento que esto como que me repulpa la piel. Entonces, es un producto que me ha gustado muchísimo. Ustedes saben que esto ayuda con los ocho signos de envejecimiento, la sequedad, líneas de expresión, arruguita, bolsitas. Estas bolsitas que se le hacen a uno en los ojos. Te ayuda también con lo que es la pigmentación de la piel. Para mí es una maravilla. Yo tengo ahora mismo, es una BB, no, una CC Cream. Y bueno, ustedes pueden ver. También es verdad que yo no sufro de ojeras. Entonces, mi amor, yo lo veo como fabuloso, como bien. Me gusta mucho. Él va bastante adelantado. Es un producto también que cunde muchísimo. Es una cremita que es bastante fresca. Así que por eso ha sido mi favorito. Y un producto, señores, que yo empecé a usar cuando tenía la alergia, que tenía la cara súper reseca, mi amor. Eso era el desierto de Sahara y más allá. Fue este producto de Tatcha, que es el de Dew Skin Cream. Es una crema. A ver si se la muestro así de cerquita. Esto es una crema que es bastante hidratante, que te va a ayudar a sellar lo que es la humedad dentro de tu piel. Y también te ayuda a reponer lo que son las ceramidas en la misma. Ustedes saben que las ceramidas también ayudan a mantener lo que es la hidratación y la humectación en la piel. Tengo que decir, señores, que esta crema me gusta mucho. Esta yo la compré en Sephora, Estados Unidos. Bueno, esto viajó muchísimo. Y la verdad es que me gustó. Yo no quería comprar el pote grande, aparte que el pote grande es un poquito caro. Quería comprar el pote pequeño para ver si me gustaba, si no me gustaba. Esta crema es ideal para pieles secas, pero también le puedo usar pieles mixtas. Yo no la recomendaría para pieles grasas porque creo que sería un poquito como mucho para la piel grasa. Es cuestión de ir probando y de ver qué te gusta. Te deja un aspecto saludable, te deja un aspecto jugoso. Es la que estoy usando ahora mismo todas, todas, todas las mañanas. Yo me lo estoy poniendo. No hay un día. De hecho, ya se me está acabando. Y tengo que decir que miren, a pesar de que esto es un pote pequeño, viene bien llenito. Ustedes saben que hay marcas que los potes pequeños te ponen un poquitito. No, mi amor. Este viene rellenito, rellenito, rellenito. Entonces, por eso es que ha sido mi favorito este mes. Y bueno, creo que hasta que se me acabe esto, yo le doy quizás una semana o unos cuatro días, qué sé yo. Algo así. Pero me encantó. Ahora sí, vámonos para lo que es el maquillaje. Y tengo aquí unos cuantos productos. Señores, desde ahora les digo que estoy enamorada de todos los productos que les voy a mostrar. De todos. De hecho, casi todos los tengo aplicados hoy en el rostro. ¡Ay, qué susto! Bueno, señores, perdón por el grito, pero es que mi querido esposo me acaba de un susto por aquí por la ventana que yo no me estaba esperando. Ya no sé ni siquiera por dónde iba. Dije, bueno, creo que iba diciendo que ahora vamos a empezar con el maquillaje. Ahora sí, espero que sin ninguna interrupción. Y bueno, vamos a empezar por orden. Voy a empezar por este primer que es de Essence. Este es el Fix Lax. Mírenlo allí. Creo que se los mostré. Hice un video probándolo. Se los voy a dejar por aquí arriba porque lo hice hace unas semanas. Y, señores, me ha gustado tanto que yo lo sigo usando. De hecho, si se pueden verlo, ya él va bajando. Ya él va bajando poco a poco. Me gusta. Es un producto que te hidrata la piel. Siento que me la refresca. También, obviamente, en conjunto con la base que les voy a enseñar ahora. Creo que queda espectacular. Quería probarlo con otras bases, pero no lo he probado con otras bases. Solo he estado con este dúo. Bueno, ya que estoy hablando, se los voy a mostrar. La base de Physicians Formula, la Better Believe. Mírenla allí. Este conjunto, mi amor. Esto yo lo estoy amando. Me encanta cómo me deja la piel. En el día de hoy no las llevo aplicadas. No. En el día de hoy llevo aplicada la CC Cream de It Cosmetics. Pero cuando me voy a poner base, es este conjuntico que no he dejado. El primer, como les dije, me refresca mucho la piel. Ahora que estamos en verano, que hace calor, yo siento como que es muy agradable a la piel. Siento que va muy bien en combinación con esta base, que hacen un buen match. La base, señores, es fabulosa. Te deja ese aspecto de glow en la piel. Te deja ese aspecto de piel saludable. No tiene una cobertura que digas, wow, qué grande. Pero sí tiene una buena cobertura para mi gusto, ¿no? A mi gusto tiene una buena, buena cobertura. Te deja la piel como muy lozana, como mucho glow, como muy, como una piel, como que repulpa la piel visualmente. Y es algo que me gusta. Entonces tengo que decirles que este conjunto para mi piel es fabulosa. Pieles secas y mixtas la llevarían fabuloso. No sé yo las pieles grasas, quizás deberían probar. Y esto yo se los recomiendo para todo tipo de pieles porque yo creo que este primer es fabuloso. Y para ahora, para verano, que nos vamos de viaje, y que nos vamos de vacaciones, yo creo que es un buen producto para llevar. Siguiente producto, señores, que de hecho hice un Reels en mi Instagram. Y se los voy a dejar por aquí arriba. Bueno, por aquí, sí, no, es por aquí. El Instagram para que vayan y lo vean en acción. Obviamente es este producto que es de Chanel. Esto es un water tin, o sea, una, un agua con tinta, básicamente. Y sí, genuinamente es así. Si ustedes se fijan, todas esas bolitas que se ven allí es pigmento. Esto es agua con pigmento. Básicamente, o en teoría, ¿verdad? Porque este producto, señores, me gusta. En primer lugar, porque es bastante ligero. En segundo lugar, por su fácil aplicación. En tercer lugar, porque tú te lo aplicas. Miren, les voy a enseñar, a ver si la cámara capta allí. Y miren lo ligerísimo que es. Y si ustedes, a ver si se puede ver. ¿Ven? Es básicamente agua con las bolitas del pigmento. Y vamos a, miren, se rompen las bolitas. ¿Ustedes ven? Se rompen las bolitas y yo sigo. Y va saliendo el color. Y cuando tú sigues con la brocha, porque hay que darle... Esto trae una brochita. A mí me gusta aplicarlo tal cual con su brochita. O sea, va agarrando como el tonito que tienen las perlitas. Y esto en la piel queda divino. Porque es como que te aporta frescor. Te aporta... Se ve la piel lozana. Pero también es como que te tapa un poquito las imperfecciones. No deja de ser tú. No es lo mismo que una base. No es lo mismo que una BB Cream o una CC Cream. No para nada. Sino es como que te da un velito de color. Yo duré mucho tiempo con él ahí como estacionado. Sin hacerle mucho caso. Pero mi amor, ahora no me lo apeo. Porque me parece que queda divino. Y la piel está fresca. Tú no sientes que tengas producto encima. Miren el glow. Y eso que ahí tengo como mucho. Pero miren el... Ustedes ven que esa marquita de ese swatch todavía está. Pero no se ve tan intenso como al principio. Entonces, miren una comparación. Miren las dos manos. ¿Ves? No se ven igual. Obviamente esta se ve con mucho mejor glow. O con mucho más glow. Porque esta está normal. Pero la piel de esta es diferente. Siguiente producto, señores. Que también es una cosa que yo decía. Bueno, yo lo compré como más o menos por comprarlo básicamente. Pero empecé a darle uso. Y es algo que me gustó muchísimo, muchísimo. Y es esto que es de Anastasia Beverly Hills. Es esta cremita pomada que es el Brow Freeze. Que es para las... Bueno, para las cejas su nombre lo indica. Oh, señores. Esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Esto lo que va a ayudar es a mantener tu ceja. Luego de que te la peinas, te la acomodas. Como que las va a mantener allí. En su posición. Sin moverse. Sin ella estar, mi amor. Como siempre las tengo yo. Una para el norte y otra para el sur. No. Esto te va a ayudar a mantenerlas allí. Una cosa que me gusta es que tú no sientes la ceja como tienes. Esa tú te la tocas. Y tú puedes sentir aguito. Pero no es que la ceja esté ahí tiesa. No. Me gusta este producto. Me gusta como te ayuda a moldear la ceja. Me gusta lo bonita que se ve en las cejas. Porque sinceramente, mi amor. Se ven bonitas. Entonces, esto lo he estado usando muchísimo, muchísimo durante este mes. Y ya, señores. Vamos casi finalizando. Este colorete me encanta. Este es un colorete, un blush de Sephora. Y este es el Fluttered Up, el número 06. Miren qué bonito. Yo no había usado ningún producto, bueno, ningún colorete de Sephora. Hasta que dije, déjame probarlo. Yo lo llevo aplicado en el día de hoy. Es verdad que me lo puse muy, muy sutil. Miren allí. Yo creo que este color le va bien a todo el mundo, sinceramente. Miren qué bonito. Y vamos a difuminarlo. Bueno, difuminado lo tengo yo en el rostro. Y miren, miren. Tiene muy buena pigmentación. Yo creo que este producto hay que ponérselo poquito a poquito. Y es mi favorito, señores. Porque es que miren qué bonito es. Miren qué bonito queda. Y aunque yo tengo poco. Sinceramente, tengo poco en la piel. Pero me gusta. Me gusta este producto. Otro producto que también llevo aplicado en el día de hoy es el bronzer. Mírenlo allí. Este es el bronzer. Este es de Glow Wish. Glow Wish. Que es de Huda Beauty. O ¿verdad? O by Huda Beauty. Y yo tengo la tonalidad 01 Light. Miren. Me encanta. Me encanta el producto. Me encanta. Me encanta que tenga estos dos tonos. Me parece que trabaja muy bien. Y a la hora de difuminarlo. Se difumina bien. Se difumina fácil. No hay que estar dándole ahí para arriba, para abajo. Para que la cosa se vea bien. Con un poquito ya obtienes lo que quieras. Obviamente, esto yo entiendo que es un producto que se puede ir trabajando y construyendo. Hasta llegar al tono que tú desees. Pero, mi amor, yo con un poquito tengo suficiente porque tampoco quiero que se me marque mucho. Me gusta. Me gusta esta fórmula. Es bastante cremosa sin llegar a ser como crema del todo. Obviamente es en polvo. Y creo que esa fórmula es la que permite que se trabaje tan fácil. Y ya, señores. Para finalizar, les quiero mostrar mis pestañas. Me voy a acercar un poquito más. A ver si ustedes logran ver, mi amor, esas pestañas. Qué bonitas y qué largas están. ¿Por qué, mi amor? Por esta máscara de pestañas. Yo no tenía mucha fe. Esta es la Sky High de Maybelline. Les soy sincera. Yo no tenía mucha fe en esta máscara de pestañas porque yo tengo la anterior, la rosada. Y sí, me parecía bien, pero no me parecía la panacea ni todo lo que todo el mundo estaba diciendo. Pero la probé, mi amor. Y yo quedé impactada. Es más, es tanto así que ahora mismo yo creo, porque no estoy segura de saber cuál es la pestaña. Porque ustedes saben que yo tengo una pestaña que una se curva más o se alarga más y otra no. Ahora mismo yo digo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Porque no estoy segura. Me encanta. Sí, es verdad que noto que cuando tú las recién aplicas, está un poco más alargada las pestañas, está un poco más abierta la cosa. Cuando se seca, sí disminuye un poco como esa longitud, ¿verdad? Pero se sigue viendo bastante bonita. Me encanta, me encanta esta máscara de pestañas. Me parece un total acierto y descubrimiento para mí que no tenía muchas esperanzas ni muchas ganas de usarla. La verdad se los digo. Pero bueno, señores, hasta aquí ya no tengo ningún otro producto. Hasta aquí mis favoritos de este mes. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si tienen pensado comprar alguno de estos productos, si hay alguna de ustedes que tiene esta máscara de pestañas y le ha ido bien o le ha ido mal, déjenme todas sus impresiones aquí abajito. También cuéntenme cuáles son sus favoritos, sobre todo si son low cost, porque estoy, mi amor, indagando en productos low cost que sean fabulosidad total. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Gracias.